Yo creo que es un juego en donde nosotros obviamente pues estamos con la obligación de sacar estos tres puntos. Viene un rival que bueno, que no le ha ido bien en este torneo, pero bueno, cada partido es diferente y respetamos muchísimo al rival y sé que ellos pues van a querer sacar algo positivo en nuestra cancha, pero bueno, nosotros sí queremos y somos ambiciosos, queremos clasificar, queremos seguir en este torneo, pues tenemos que sacar los tres puntos mañana. Buenos días, sí, sí, pienso prácticamente lo mismo, yo creo que los partidos son diferentes, ya hemos analizado el juego y yo creo que va a depender mucho de lo que hagamos nosotros, entonces nada más estar bien preparados, bien atentos para no llevarnos ninguna sorpresa y venir haciendo lo que el equipo viene haciendo. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas, a ver, ¿no? ¿Puede ser para los dos? Sí, una para ellos. Buenos días para los dos, Ronald Piero, de Radio Columbia. La misma consulta para ambos, ¿por qué se dice siempre que un rival como Jocoro, que no ha estado bien en el torneo internacional, puede volverse un rival muy complicado, precisamente porque no tiene, se dice muchas veces nada más que perder? No, yo creo que siempre hay que respetar al rival en turno, independientemente de cómo ande su forma, porque primero uno no debe relajarse ante ningún rival y uno debe salir de la cancha con la misma disposición que tanto que se ve en casa de visitante o el tipo de rival que uno se enfrente, porque nos debemos a la institución, nos debemos a nuestra afición y nada más. Y bueno, el fútbol es muy caprichoso también. En cualquier momento, pues cualquier rival puede levantarse y esto es lo bonito de este deporte. Lo respetamos como tal y no queremos sorpresas, como bien lo dice Guevara, queremos salir con todo y no dejar dudas de que el Cartaginés quiere y va a ir por este torneo. Bueno, sí, sí, es un partido donde cada quien quiere mostrarse también, ¿verdad? Como bien lo dijo el profe, es un equipo que no le dio muy bien, pero en cualquier momento las cosas se pueden dar, ¿verdad? Eso va a depender de nosotros, efectivamente, ¿verdad? Pero es una vitrina, cada quien se quiere mostrar, es un partido internacional, entonces hay que estar bien atentos para no pecar y no llevarnos ninguna sorpresa. Buenos días a los dos, don Pablo Cristiano, del periódico La Nación. Quería preguntarle brevemente primero una actualización de los lesionados, Darryl, no sé, Dilan, Parcureña, si llega alguno, si no llega, o algún otro golpeado después del partido contra Zapriza. No, no, Parker va a tener una, lo van a realizar hoy, le van a hacer una resonancia magnética para ver cuál es la magnitud de la lesión. Dilan va bien en la recuperación, obviamente no llega para este juego, y al igual que Marco Ureña, que están ahí en plena recuperación, pero bueno, esos son los jugadores que prácticamente mañana no tendríamos. Y de partido quería preguntarle, ¿cuánto marca un partido como estos que en el papel es contra un rival que está un escalón por abajo, pero que puede definir muchísimo la temporada? El torneo, sí, el torneo en que estamos, define mucho el torneo en que estamos, no la temporada, pero estamos conscientes de lo que nos estamos jugando, y como lo dije anteriormente, queremos llegar a la final, queremos ganarla, queremos llevarle una alegría a nuestra afición, y la oportunidad para seguir vivos en este torneo es sacando la victoria el día de mañana. Gracias. Y a alguien quería preguntarle, ¿qué tan complicado es mentalmente manejar tanta saturación de partidos, verdad? Porque lo físico, pues ustedes vienen y entrenan y demás, pero en la mente que tan difícil es jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles, y no parar, incluso sin tiempo de familia, sin tiempo de recreación prácticamente, porque están muy enfocados en los partidos. Sí, bueno, eso va a depender siempre del cuido personal que tiene cada uno, sabemos que se juega muy seguido, y eso va a depender de la profesionalidad de cada uno, verdad, entonces, uno como jugador está siempre deseando esta forma, tal vez afrontar partidos seguidos, no tanto saturación de entrenamientos, entonces, cada quien lo puede ver diferente, yo lo veo de esa forma, pero, como te digo, recalco bien el cuido que tiene cada uno, y yo creo que todos en el grupo lo están haciendo de una buena forma. Bueno, Diego, esperamos, para Pablo, el tema de la portería, no sé si el término correcto será como caprichoso, porque, bueno, tenías un portero... Estábemos a darse la palabra, caprichoso. Sí, tenías un portero muy estable, bueno, sufre una expulsión, ha sufrido lesiones, briseño, parque, no sé si será complicado un poquito por ahí el manejo en ese puesto, bueno, igualmente la confianza para un muchacho como Moya, que ha tenido que jugar porque le ha tocado. Sí y no, verdad, porque tenemos tres grandes arqueros, verdad, y en ese departamento estamos tranquilos, sí hemos tenido, pues, algunas lesiones importantes de los arqueros, pero nos da la tranquilidad, primero, porque son grandes profesionales, segundo, porque tienen mucha calidad, y ahí estamos tranquilos, verdad, tenemos a, no solo Briseño, está Parker, está Christopher, y ya pudieron ver muchos a Christopher, entonces, en ese departamento estamos tranquilos y, bueno, ya sabemos lo que pasó con Parker, pero, bueno, ahora tenemos, seguimos con dos grandes arqueros y otro juvenil que está haciendo las cosas bien también, entonces, en términos generales nos sentimos bien, nos sentimos tranquilos y ojalá, siempre uno quiere tenerlos a todos sanos y ojalá se recupere pronto Parker. Para Ale, Ale, por ejemplo, cuánto cambia, digamos que la semana anterior les tocó un planteamiento que era aprovechar la oportunidad que tenían para ganar y al final lo consiguen, digamos que el partido que uno pinta para mañana es muy diferente, un equipo que debería llevar el peso ofensivo, como es cartaginesa, no sé cuánto cambia la dinámica del partido de la semana anterior a este que tienen en casa, otros rivales, digamos que tenemos menos complicados. Sí, sí, cambia totalmente, yo creo que allá en Guatemala el partido iba a ser muy cerrado, muy difícil, muy físico, pero nosotros aquí en casa somos fuertes, jugamos de una manera distinta, entonces nosotros tenemos que llevar sí o sí el ritmo del juego y ya, bueno, con todo lo que hemos visto de ellos y lo hemos estudiado, yo creo que ya tenemos todo perfecto para mañana, ¿verdad? Buenos días, Juan Carlos Javier para la Fuerza Azul Digital, una pregunta para el profesor y una para Alemán. Profesor, a veces pareciese como si fuese por percepción de las aficiones y de los medios de comunicación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, muchos en Costa Rica fueron muy críticos con el resultado anterior, ¿verdad? Que se jugó no muy bien, pero que se sacó el resultado, pero la gente ataca mucho, ¿verdad? En cambio, en Guatemala le dieron los méritos al resultado que usted sacó allá contra el Cobán Imperial. Todos los medios de comunicación y en redes sociales dicen que usted continúa haciéndole daño, ¿verdad?, al fútbol guatemalteco. Esa es la primera en cuanto a la percepción y qué siente usted respecto a eso. Y a Alemán Guevara, usted está acostumbrado a jugar en instancias finales y en partidos internacionales y en partidos a nivel nacional. ¿Cómo está viviendo usted estos momentos? Y el Camerino en sí, ¿cómo están de cada a este partido ante los coros de Luis Alonso? Bueno, yo creo que lo más importante en el fútbol sí es el resultado. Nosotros sí estamos conscientes de que la forma también cuenta. Queremos jugar bien, queremos gustar, que nuestra afición se sienta orgullosa. Si no se puede dar de eso, pues obviamente queremos el resultado. Y eso fue lo que, pues tal vez el partido anterior lo que se dio. No fue un juego vistoso, no fue un juego fácil, fue complicado. Una cancha complicada, el rival también. Pero bueno, necesitábamos ganar para seguir con vida en este torneo. Dichosamente lo hemos hecho, lo logramos. Habrán partidos que sí van a ser muy claros, habrán partidos que sí nos vamos a ver muy bien, tanto en defensa como en ataque. Hay otros que no tanto, hay otros que no se juega tan bien, pero se gana. Y hay otros que se juegan muy bien y no se gana. Entonces, sí, encontrar ese balance para el público es en lo que estamos. Siempre queremos respetar a la gente que hace su esfuerzo, ya sea para viajar con nosotros a otro país o para venir al partido. Hacen su esfuerzo por pagar, por el tiempo, por pagar su tiquete, para venir a ver un juego. Y obviamente quieren ver un buen despliegue de los jugadores. Y a veces no se da, pero queremos el resultado y darles alegrías a nuestra afición. Sí, ya se me ha dado también, bueno, jugar varias instancias finales, partidos internacionales. Hay una diferencia, yo creo que el ritmo cambia cuando son partidos de equipos así centroamericanos, ¿verdad? A un partido de torneo nacional. Pero es básicamente lo mismo, ¿verdad? Siempre va a haber una exigencia, un compromiso de ganar sí o sí donde sea. Entonces, así lo estamos haciendo. Y, bueno, el grupo, el grupo en sí también está muy fortalecido. Yo creo que hay mucha competencia, muchas variantes. El profe, bueno, ha hecho sus rotaciones y yo creo que ha salido bien. Entonces, nada más creer, creer en lo que se está haciendo, en la idea. Y ahí vamos a seguir en buena forma. Siguiente, consejero. Así la puedes cerrar. Ah, ok. Para Pablo, con respecto al tema de los porteros, si ya hay un diagnóstico sobre Darry Parker, si Kering estará habilitado para el día de mañana o si Cristóbal Moya tendrá su oportunidad. La pregunta es para Radio Metrópolis, 1020 Deportes. Gracias. Bueno, Parker, efectivamente, hoy le van a hacer un examen, una resonancia magnética que va a hacer en la tarde. Por lo menos están ya coordinando con la clínica para ver cuándo le pueden dar la cita y ver la gravedad de su lesión. Dichosamente, Briseño está bien, Christopher también y tenemos la opción de elegir entre los dos. Pero obviamente, pues Briseño con toda la experiencia que tiene y el camino que tiene, pues lleva ventaja. Así que, como lo dije anteriormente, estamos muy contentos con el departamento de porteros. Son tres grandes porteros y uno más joven, ¿verdad? Christopher, que ya todo el mundo lo pudo observar, que tiene un futuro muy bueno. Ya es una realidad, pero entendemos, sabemos que necesita mejorar y que tiene que ir paso a paso. Pero en ese departamento, dichosamente, estamos bien. ¡Gracias!